hola a todas las personas bienvenidas a este primer podcast del comité de toxicología de la sociedad argentina de emergentología yo soy alberto torrico director del comité médico especialista en emergentología y en toxicología el día de hoy me acompañan parte del comité ellos son octavio y con pablo hola buenas tardes mi nombre es octavio bertola yo soy médico clínico y toxicólogo hola buenas tardes a todos yo soy juan pablo del valle médico especialista en toxicología y clínica médica el tema que nos reúne hoy es el síndrome de inhalación de humo de incendio el objetivo de la charla es brindar herramientas para el manejo inicial de este cuadro este tema tiene muchos enfoques y requiere un manejo interdisciplinario pero hoy nos entraremos en la parte toxicológica juan pablo puedes contarnos algo sobre la definición y la importancia del síndrome de inhalación de humo sí por supuesto bueno cuando hablamos de síndrome de inhalación de humo hablamos por supuesto de un conjunto de signos y síntomas y lo importante es que dentro de lo que es inhalación de humo los signos y síntomas están causados por un conjunto de lesiones que aparecen debido a la inhalación de componentes del humo bien y estas lesiones incluyen a la lesión térmica a la lesión causada por gases irritantes y a las lesiones que son causadas por gases tóxicos sistémicos fundamentalmente el monóxido de carbono y el gas anídrico estas últimas son la de mayor importancia toxicológica y es un tema que tiene una gran importancia epidemiológica porque cuando hablamos de lo que son víctimas de incendios las lesiones causadas por humo son algunas de las que generan la mayor cantidad de mortalidad y morbilidad bien por ejemplo en eeuu se habla entre 23.000 heridos y entre 5.000 y 10.000 muertes anuales bien y en esos casos lo que es importante recordar es que puede haber exposiciones masivas a humo de incendio y cabe recordar algunos casos por ejemplo en nuestro país el desafortunado caso del incendio del boliche república de cromañón en 2004 con 194 víctimas fatales en eeuu hubo un caso relativamente similar en 2005 que fue el boliche station que fue un caso que se dio en rhod island que en ese caso tuvieron 100 muertos y por último cabe también recordar el gravísimo incendio en la torre de grenfell en londres en 2017 que contó con 172 víctimas fatales así en todos estos casos una gran cantidad de las víctimas fueron causadas específicamente por el humo de incendio y de hecho si vamos un poquito más atrás y recordamos el caso de lo que son lo que fue el ataque a las torres gemelas en 2001 en esa ocasión hay un trabajo que habla de 790 víctimas que fueron heridos en esa en ese momento que sobrevivieron y de ese conjunto de víctimas el 49% presentó lesiones secundarias a lo que fue la inhalación de humo entonces podemos darnos cuenta de que es un tema que es importante y cuando aparece es importante tenerlo tenerlo en cuenta bien así que lo que nos parecía fundamental es empezar a charlar un poco lo que son los mecanismos de lesión y albert que nos puedes contar sobre esto bueno los daños causados por el lomo de incendio son complejos ya que intervienen en ellas muchos factores como el material que se quema la temperatura alcanzada en el curso de la combustión la riqueza de oxígeno del ambiente la duración y exposición a la proximidad de la fuente para mencionar algunas pero las consecuencias pueden ser muy variadas y en múltiples combinaciones en muchos casos es imposible diferenciar claramente la lesión térmica propiamente dicha de la lesión química causada por la inhalación de las partículas y las sustancias irritantes la lesión por aire caliente se considera que se da a nivel supraglótico de que la vía aérea tiene un sistema de intercambio de color muy eficiente si se inhala aire a 142 grados celsius cuando llega a la carina este ya se ha enfriado a 38 grados celsius pero la aspiración de vapor de agua gases volátiles gases explosivos o líquidos calientes puede generar lesiones subglóticas debido a que tiene mayor densidad y viscosidad con respecto al aire las lesiones por gases irritantes ocurren por gases disueltos en el humo y por partículas suspendidas que se depositan en la vía aérea tanto por encima como por debajo de la glotis tienen a causar irritación broncoespasmo atelectasia y necrosis pudiendo llegar a cuadros obstructivos y síndrome de estrés respiratorio esto se da por la generación de óxido nítrico radicales libres superóxidos activación de la cascada de coagulación y muchos otros factores como verán la fisiopatología y el manejo de las lesiones pulmonares son un tema complejo y merecen una charla propia y nuestra idea hoy es hacer el foco sobre los efectos de tóxicos del humo de incendio porque ya hablando específicamente sobre la importancia toxicológica de la exposición a humo de incendio octavio que nos puedes contar al respecto bueno si nos enfocamos sobre el compromiso sistémico por inhalación de gases tóxicos durante mucho tiempo sólo se pensaba en el monóxido de carbono porque si bien es el tóxico más importante no tenemos que olvidarnos que también hay otras sustancias involucradas como el cianuro y los nitritos haciendo un pequeño paréntesis algo que es importante que mencione es que cuando se observa un síndrome de hipoxia tisular algo que podemos encontrar es que hay distintos tipos de hipoxias una puede relacionarse o en realidad se relaciona con la fracción inspirada de oxígeno que el aire ambiente es el 21 por ciento esto puede descender hasta llegar a un 10 por ciento en lugares donde se encuentre un ambiente cerrado donde el intercambio de gases esté dificultoso y además se consuma por la llama misma no pero volviendo al tema de los gases debido a la gran cantidad de objetos que se queman el consumo de gran cantidad de oxígeno en el aire de incendio la combustión pasa a ser incompleta y esto provoca que no se libere tanto dióxido de carbono sino mayor cantidad de monóxido de carbono es un gas que se produce por la combustión de objetos que contengan mucho carbono en domicilio son importantes los muebles de madera las telas algunos plásticos aunque hay muchos plásticos que también liberan cianuro el monóxido no actúa como irritante pero difunde muy fácilmente a través de las membranas biológicas según a la hemoglobina con una afinidad de 250 veces mayor que el oxígeno formando lo que conocemos como carboxi hemoglobina esto afecta al transporte al transporte de oxígeno y desplaza la curva de asociación de hemoglobina a la izquierda disminuyendo la liberación de oxígeno a los tejidos periféricos o sea que el resultado es una hipoxia anémica por otra parte se une al citocromo oxidasa alterando la respiración celular y actuando como una hipoxia histotóxica el monóxido es un gran simulador los cuadros clínicos que se generan son variables además en el contexto de un incendio en el que puede verse lesiones evidentes como quemaduras es fácil olvidarlo dentro de lo más importante clínicamente puede haber cefalea cuadros neurológicos con signos de focalidad o convulsiones deterioro del sensorio el síncope es una de las causas más comunes que encontramos coma cuadros cardiovasculares que van desde hipotensión pasando por el ángor hasta un infarto franco y pueden precipitarse arritmias en pacientes vulnerables por otra parte puede haber daño muscular debido a que el efecto del monóxido sobre la mioglobina esto aumenta la liberación de cpk y rabdomiólisis y por último algo que no puede dejarse de mencionar es que el monóxido es teratogénico este efecto depende del momento en el que se expone al feto durante el embarazo pero puede ir desde malformaciones como alteraciones en el desarrollo encefálico hasta trastornos conductuales y muerte súbita del infante pero como habíamos dicho que el monóxido no es el único gas tóxico de importancia juan pablo que sabemos sobre otros compuestos bueno dentro de los casos de incendios que son domiciliarios que son los que vamos a ver con mayor frecuencia en nuestro medio uno de los componentes que se quema con muchísima frecuencia son los plásticos y todos sus derivados bien muchos de estos compuestos poseen componentes que son capaces de liberar cianuro de hidrógeno también llamado gas cianídrico que es el otro gas que tiene una gran importancia epidemiológica que son exposiciones a humo el gas cianuro en este caso se absorbe por inhalación y por un lado tiene un efecto cáustico se irritante debido a que el cianuro de hidrógeno es un gas ácido y por otro lado el cianuro es un tóxico que es sistémico se une con gran afinidad a la citocromo oxidasa c y esto lo que provoca es un hipoxisto tóxica bien de una muy grave evolución a nivel cardiológico lo que se ve en intoxicación por cianuro y específicamente por gas cianídrico es una tendencia al shock bien hay un cuadro inicial en el que se puede observar una bradicardia con hipertensión y taquipnea central pero esto evoluciona un cuadro con taquicardia hipotensión y una bradicnea también puede presentar ángor también puede presentar infarto de miocardio a nivel neurológico puede aparecer con cefalea también al principio y algo de confusión inicial y después la evolución tiende a ser hacia el coma si tiene el paciente tiende a tener un deterioro del sensor y pueden haber convulsiones también y bueno también puede observarse rabdomiólisis en este caso y las personas que sobreviven en las intoxicaciones por cianuro pueden presentar secuelas específicamente cuadros de parkinsonismo que se desarrollan de semanas a meses pos exposición y además hay algunos otros materiales materiales que sean muy ricos en nitrógeno lo que pueden generar son otros gases irritantes que generen metemoglobinemia normalmente el oxígeno se una al hierro de la hemoglobina que este hierro tiene que estar en su en su forma ferrosa para que esto funcione así hay muchos compuestos que son que son oxidativos que son que provocan oxidación de la hemoglobina que y esto lo que genera es que el hierro pase de estado ferroso a estado férrico que es la llamada metemoglobina esta metemoglobina normalmente está presente en la sangre pero una cantidad menor al 1% y lo que ocurre es que cuando hay algún mecanismo que supere la capacidad del organismo de reducir esta metemoglobina vamos a empezar a ver un aumento en sus niveles y lo que ocurre es que la metemoglobina es incapaz de transportar el oxígeno en forma eficaz en su lugar se une al agua o a un ion hidróxido de hierro y esto depende del ph del entorno por lo tanto es una molécula que no lleva su carga habitual de oxígeno esto genera una hipoxia anémica también y también genera un desplazamiento de la curva de la hemoglobina a la izquierda bien y bueno cuando nos encontramos entonces frente a un paciente que tiene un síndrome de inhalación por humo vamos a ver que no son cuadros puros no es un paciente que tiene una intoxicación por monóxido una quemadura una intoxicación por cianuro y exposición unirritante tiene todo junto bien son cuadros clínicos mixtos entonces es necesario tomarlo en cuenta a la hora de diagnosticar y tratar estos cuadros y cuál sería la mejor manera de empezar a posicionarse frente a un paciente de estas características alberto lo que voy a decir no es una novedad y seguro lo han escuchado muchas veces más allá de la evaluación que es integral debemos organizarnos y la mejor forma es el famoso abcd en el prehospitalario también debemos mencionar que se debe existir un área segura para el trabajo del personal de salud entonces primero la vía aérea nos enfocamos en búsqueda de lesiones térmicas de la vía aérea o los signos indirectos de la misma quemadura del rostro quemadura del cuello de las cejas de las vibrizar restos que restos carbonáceos en la garganta todos con espectoración arrumbrosa o voz bitonal de presentar estos signos o alta sospecha de compromiso de la vía aérea debemos proceder con la intubación orotraqueal precoz el edema y obstrucción de la vía aérea puede generarse rápidamente mi intención no es profundizar mucho en el manejo de la vía aérea pero tengo que hacer hincapié en algo los dispositivos supraglóticos una máscara laringea por ejemplo no nos serían de ayuda debemos colocar un tubo endotraqueal ya evaluada la vía aérea y ya sea que decidimos intubar al paciente o no pasamos a valorar la red la respiración y aquí valoramos la oxinegia imaginación valorar la mecánica respiratoria búsqueda de ruidos respiratorios crepitantes sibilancias acordémonos de que pueden ser pacientes víctimas de trauma o de explosiones porque pueden presentar neumotórax la oximetría de pulso no nos puede dar algún resultado claro o también nos puede dar resultados erróneos depende cómo lo interpretemos ya que al existir la presencia de gases tóxicos en sangre puede darnos un valor de normalidad pero no concuerda con la clínica del paciente es bueno tener y sería ideal que contemos también con un coxímetro de pulso que nos mide el nivel de monóxido de carbono recordemos que existen varios mecanismos que generan hipoxemia y acá sin un paréntesis en la autonomía al manejo lo básico es el aporte de oxígeno debemos aportar oxígeno con una fio 2 del 100% ya sea por el seteo del respirador o a través de la máscara con reservorio la programación del modo ventilatorio en el respirador es muy importante recordemos que existen muchos factores que causan lesión pulmonar y aumento de las presiones de la vía aérea sin meternos mucho en el tema ya que esto merece una charla específica debo decir que estos pacientes tienen que ser ventilados de forma protectiva este concepto de ventilación protectiva abarca muchos aspectos que hoy no los vamos a desarrollar pero es algo que debemos conocer y otra cosa que debemos saber es que el paciente que sospechamos compromiso pulmonar por inhalación de humo debe ser evaluado mediante fibro broncoscopía pasando a la c el manejo hemodinámico debe ser según las guías de manejo de pacientes quemados evaluar signos de shock para iniciar el aporte de fluidos o vasopresores posteriormente evaluaremos el estado neurológico el nivel de conciencia sintomatología neurológica cefalea focos motores pasando a la e es importante clasificar las quemaduras si es que las hubiera calcular la superficie corporal total quemada y el grado de las mismas es importante tomar en cuenta es que los estudios complementarios también lo que hay que que hay que charlar en este caso y lo importante en estos pacientes además del examen físico exhaustivo bueno indicada es un laboratorio inicial que nos va a permitir encontrar muchos signos diagnósticos que tienen gran importancia esto incluye entre otras cosas el estado ácido base que resulta muy importante la medición de la PO2 específicamente debido a la capacidad obstructiva que tiene la lesión térmica irritante y a la posibilidad de que el paciente haya estado expuesto a concentraciones bajas de oxígeno en el ambiente por otro lado es fundamental la búsqueda de lo que es la acidosis metabólica que puede ser severa en estos pacientes si es importantísimo tener ácido láctico porque una de las cuestiones que complican el diagnóstico en estos pacientes es que no suelen estar disponibles métodos para la detección de cianuro bien el cianuro en sangre que suele ser digamos el gol de estándar no no está disponible entonces una manera indirecta de verlo es con el nivel de ácido láctico en sangre generalmente con un lactato mayor a 10 se considera un factor digamos un indicador de exposición a cianuro si por otro lado dentro de lo que es cianuro es útil la arterialización de la sangre venosa que se puede observar que es en ese caso sería un estado ácido base arterial comparado con otro venoso y se observa que la po2 no disminuye lo que debería disminuir básicamente y una complicación acá es que el monóxido también ocasiona hipóxido tóxica entonces tenemos una causa mixta dentro de otros valores que son importantes se encuentra la troponina bien y la cpk la ckmb también buscando la isquemia que tiene causa multifactorial puede ser tanto por monóxido de carbono que es la gran causa de isquemia en estos pacientes como de cianuro secundariamente y luego está la medición de la metemoglobinemia así que se se toma con la misma muestra de estado ácido base que es con la que pedimos la carboxihemoglobinemia que es un estudio que hay que pedir a cualquier paciente que esté intoxicado por un 100 por último tiene gran importancia dentro del laboratorio general la realización de test de embarazo cuando sea relevante bien porque justamente tiene importancia a la hora de entrar a pensar en el tratamiento de lo que es monóxido de carbono luego en cuanto a lo que es laboratorio general puede ser muy importante la búsqueda por ejemplo de una anemia dentro de lo que es el estado del paciente una insuficiencia renal que pueda aparecer en pacientes muy deshidratados o con grandes grandes quemaduras alteraciones del medio interno debido a la pérdida aumentada de líquidos de esos son todas cuestiones que hay que buscarla siempre por lo tanto una función renal con un ionograma y un y un hemograma lo que venía charlando veníamos charlando es muy importante luego a nivel de lo que son estudios de imágenes por ejemplo una radiografía o una radiofrenia una placa de tórax o una tomografía de tórax nos pueden ayudar a evaluar el nivel de compromiso pulmonar que haya y lo que nos queda para charlar hoy es tratamiento específico y cuando hablamos de tratamiento específico para monóxido de carbono octavio que podemos hacer hoy en día bueno un concepto central en el tratamiento del monóxido de carbono es el oxígeno si el oxígeno es gran antídoto así que aumentar la fracción inspirada de oxígeno lo que nos va a permitir es reducir la vida media del monóxido de carbono en el cuerpo en pacientes que se intuban sea cual sea el plan de ventilación mecánica que se inicie conviene que las primeras seis horas el paciente tenga una fío 2 al 100% para eliminar el monóxido de carbono en pacientes que no se intuban conviene iniciar la oxígeno terapia con máscara con reservorio que es lo que más nos va a permitir llegar lo más cercano posible al alacido al 100% también durante seis horas que es el tiempo en el que consideramos que se cumplen cuatro vidas medias para eliminar prácticamente por completo el monóxido del cuerpo hay una decisión terapéutica importante cuando pensamos en monóxido que es administrar ese oxígeno pero en forma hiperbárica que para eso lo que vamos a utilizar es una cámara hiperbárica que es un espacio cerrado en el que se coloca al paciente se le administra oxígeno al 100% y se aumenta la presión atmosférica a 2.5 atmósferas esto provoca una baja aún mayor de la vida media de la de la carboxy hemoglobina permitiendo eliminar el monóxido en dos horas aproximadamente hay la cámara lo que este nos va a permitir además de disociar a la al monóxido de la hemoglobina es disociarlo de los citocromos a nivel del sistema nervioso central que esto nos va a permitir reducir el riesgo de lesiones neurológicas posteriores es un recurso limitado y tiene algunas contraindicaciones que pueden llegar a ser absolutas como un neumotórax no tratado y en forma relativa que tenga una enfermedad pulmonar obstructiva clónica que tenga bullas pulmonares que tenga una neuritis óptica un cuadro infeccioso activo o claustrofóbico no por supuesto porque la cámara para aumentar la presión se tiene que presurizar y sellar y esto es algo que lleva su tiempo poder permitir que el paciente salga además posee como efectos adversos el varotrauma que puede ser a nivel del oído medio estén la toxicidad por oxígeno en exposiciones prolongadas puede producir deumotórax y hasta convulsiones algunas de las indicaciones que utilizamos para decidir realizar un tratamiento con oxígeno hiperbárico son los trastornos neurológicos que pueden ser como pérdidas transitorias o prolongadas de conciencia como anteriormente les decía el síncope convulsiones signos focales después los trastornos cardiovasculares donde vamos a buscar si el paciente tuvo alguna precordalgia movilizó enzimas cardíacas o tiene alguna alteración en electrocardiograma hay que tener en cuenta estén que pacientes con antecedentes de agudas o reagudizadas estén por la intoxicación pueden ser más vulnerables después acidosis metabólicas graves pacientes que tengan al ingreso un control con una carboxi hemoglobina mayor al 20 por ciento embarazadas van a ir siempre porque la hemoglobina fetal estén favorece la toxicidad en el embarazo este y si el paciente tiene indicación es necesario derivarlo para realizar el tratamiento qué puede hacerse en el en la intoxicación por cianuro juan pablo bueno en cuanto al cianuro principalmente los tratamientos van apuntados a aumentar la eliminación bien de lo que es el cianuro entonces el que se recomienda en el caso de la exposición a humo es la aplicación de hidroxicobalamina bien se dan 5 gramos en 15 minutos y generalmente se puede repetir una vez la dosis y se ve que no una respuesta completa bien el hidroxicobalamina se combina con el cianuro esto forma cianocobalamina y la cianocobalamina se elimina por orina hay otro tratamiento que es anterior en realidad que es el llamado kit de buzo jug o el kit de lilis bien que consiste en la administración de nitritos en primer lugar esto el objetivo es causar metamoglobinemia que el objetivo de causar metamoglobinemia en estos pacientes es básicamente separar al cianuro del ácido cromo y que se unirlo a la hemoglobina para mejorar un poco lo que es la respiración celular y el segundo componente de este tratamiento es la administración de tiosianatos porque la vía digamos fisiológica de eliminación del cianuro del organismo es la metabolización por medio de la enzima rodanasa para generar para generar tiosianatos a partir del tiosulfato bien que que va a ser el tratamiento básicamente que le vamos a dar el tiosulfato se va a unir al cianuro por medio de lo que es la rodanasa y forma tiosianatos que se eliminan por orina bien y algo muy importante del tema de uso de incendios específicamente en relación a lo que es este kit es que el uso de nitritos o nitratos está completamente contraindicado cuando hablamos de humo de incendio esto tiene que ver justamente con que el objetivo con esos fármacos es la generación de una metamoglobinemia ahora como venimos hablando los pacientes que están expuestos a humo de incendio tienen causas múltiples para muchos tipos de hipoxia esto incluye tanto la hipoxia hipóxica por los efectos obstructivos de la lesión térmica y la lesión y la lesión cáustica básicamente esto incluye la hipoxia anémica causada por el monóxido puede incluir inclusive una metamoglobinemia por algunos gases que que no viene al caso y incluye también la hipoxia hipóxica que es causada tanto por el cianuro como por el monóxido entonces agregarle un compuesto metamoglobinizante más al paciente es agregarle una causa más de hipoxia cuando estamos en un momento que lo que habría que hacer es sacarle las causas de hipoxia por eso se prefiere solamente usar hidroxicobalamina y si solamente está disponible el kit se puede usar solamente lo que es el tiosulfato como único compuesto de tratamiento y bueno esto sería lo lo importante de lo que es el tratamiento para para cianuro entonces para ir concluyendo vimos que existen muchas variables muchos agentes que intervienen de diferente forma en la generación de este síndrome esto nos plantea un desafío como médicos como emergentólogos ya que tenemos que tener el conocimiento y las habilidades de manejar la vía aérea la programación inicial del ventilador el apoyo hemodinámico adecuado pero enfocándonos sólo en la parte toxicológica quiero hacer énfasis que al recibir un paciente con exposición a humo de incendios no debemos enfocarnos sólo en la intoxicación por monóxido de carbono y algo más este síndrome como muchos otros requieren un manejo multidisciplinario así que debemos involucrar a los profesionales de terapia intensiva de neumonología toxicología de cirugía plástica de kinesiología así que próximamente vamos a desarrollar los temas sobre monóxido cianuro y metemoglobina de forma individual así que los esperamos para las próximas entregas y quiero agradecer a juan pablo y octavio por su participación muchas gracias por todo la verdad es muy gratificante saludos nos vemos la próxima